¡Hola bellezas! Nuevamente a este su canal y en esta oportunidad voy a estar recreando este maquillaje con la paleta M&M que es en el 35D que es un duv de la marca Morphe y bueno y me gusta porque son colores súper intensos, súper llamativos y los he estado realizando en este maquillaje y que vamos a ver a continuación y también les quiero comentar que he estado usando por primera vez este que es un iluminador con bronze de la marca Catrice que es súper bonito, miren y que me lo he puesto, miren que belleza y bueno sin nada que más decirles vamos a ver el tutorial Bueno belleza, vamos a empezar este tutorial y en esta oportunidad yo comienzo siempre con limpiando mi rostro con el agua micelar de la marca L'Oreal para poder sacar todas las impurezas del día que ya saben por el viento, todos los días siempre es importante limpiar el rostro antes de maquillarse una vez ya limpio mi rostro con el agua micelar paso a hidratar mi rostro con esta crema de la marca Avon y que es un extraordinario rosa mosqueta y solo un poquito me lo pongo ya si ustedes tienen un primer hidratante o algo se lo ponen bueno y solo con un suave masaje lo esparcen por todo su rostro para que su rostro esté preparado antes de poner el maquillaje porque chicas es importante siempre la limpieza del cutis hidratarla todo bueno después paso a hacerme las cejitas yo empiezo siempre con las cejas primero bueno voy a estar agarrando la brochita de siempre que me encanta usar porque me ayuda a hacer las cejas y este peinecito también para peinarlas y darle forma bueno belleza una vez que ya estoy ya me hice las cejas paso a ponerme corrector y yo uso este de la marca Aceitú y aparte que me quiero ya terminarlo porque es también buenazo chicas lo volvería a repetir y aparte que ya quiero probar otros que tengo ahí guardados y bueno este es de la marca Aceitú un corrector líquido chicas y con esto voy a ponerlo en mis párpados para así tener una prebase para las sombras y perfil ahora que ya me puse el corrector en los párpados voy a pasar a sellar con este polvo de Aceitú es un polvo compacto chicas y tiene un tono super blanquito es en el tono natural pero bueno con esto voy a estar sellando para que tenga para sellar mi corrector ven y tener una super bonita super bonito queda bueno ahora voy a pasar con a usar esta paleta M&M que es una dupe de Morphe pero esta es la 35 de M&M y bueno trae estos colores chicas las que voy a usar en esta ocasión son colores super llamativos super bonitos super vivos y bueno voy a estar recreando un loop y les quiero mostrar voy a estar usando como tono de transición este roséito de acá que es un roséito claro y bajito vamos a usarlo como tono de transición y vamos a sacar un poco el producto y vamos a comenzar de acá de la esquinita en toda la cuenquita chicas en forma de parabrisas así hasta acá hasta la esquinita de acá y hacemos suavecito suavecito en tono de parabrisas como pueden ver y después en forma circular 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 para que esto pueda difuminarse bien sin llegar muy arriba de acá en el arco de la cejita no acá ahí es un tono de transición súper bonito ven y se pueden agarrar un poquito más de producto lo sacuden para poder sacar más el producto y vuelven con lo mismo bueno ya está el color de transición y ahora voy a estar agarrando con la misma brochita este que es un poco más intenso y lo voy a colocar acá en la esquinita y ahí solo voy a trabajarlo no lo voy a llevar hasta acá no, solo acá lo vamos a trabajar hasta la mitad del párpado vamos a agarrar el producto lo ponemos y lo ponemos en la esquinita y lo trabajamos de forma así de círculo ya está el color fucsia difuminado y ahora voy a estar agarrando este color de acá que es un moradito claro y lo voy a estar poniendo acá acá en la esquinita del ojo encima del fucsia y vamos a difuminarlo ahí para que se combine con este color ven suavecito nada más en forma de parabrisa y en forma circulares ven a ver si a ustedes les gusta más intenso agarra un poco más de producto lo acude y vuelven a aplicar y hace igual ahora voy a pasar a agarrar este color morado que es un poco más intenso y con la misma brochita lo voy a aplicar acá en la esquinita del ojito ahí mismo chicas y he quitado un poco más puedes de ver si ojito voy a agarrar una brocha totalmente limpia y me gusta agarrar esta brochita porque es grande y pechoncita Y puede difuminar muy bien Y quiero que se mezclen los colorecitos Y queden bien Ahora voy a estar agarrando Este azul Este azul de acá Y voy a estar agarrando una brochita así planita Y Voy a agarrar producto Sacamos el exceso Si son algo polvosos chicas Pero no porque son polvosos o malas Pero bueno Y lo vamos a aplicar acá en el párpado móvil Acá en el A toquecitos Bien Ahora que ya está aplicado el azul Voy a volver a agarrar la brochita Para difuminar acá en medio Entre el azul y el moradito Y se pueden combinar y no Verse mitad a mitad partido de un color Sino que se vean combinaditos ahí En ese medio Ahora voy a estar agarrando este color que es medio azul Pero satinado así como plomiso Y voy a agarrar con otra brochita así Y voy a estar agarrando el producto Y lo voy a poner encima del azul Que he puesto Y ya está como pueden ver ahí Y ahora voy a estar agarrando Un color este Nelito de acá Que es mate Y lo voy a estar agarrando con esta brochita De la marca Bellachi Cosmetics Que por cierto son suavecitas chicas Y bueno Voy a utilizar este color negro Para identificar más la mirada Acá en la esquinita del ojo Lo ponemos y lo vamos a difuminar Poco Ya está negro chicas No se preocupen si se ensucian acá Porque después lo vamos a arreglar Son bellas Y bueno Ahora voy a estar agarrando este color plateadito Este color plateadito Y lo voy a estar poniendo Voy a estar poniendo acá en la mitad de De mi pérpado Ahí nada más Solo en la mitad chicas Ahora voy a agarrar una brochita totalmente limpia Y este lo voy a utilizar para Difuminar acá en la cuenquita Y se combinen los colorcitos En la cuenquita nada más bellas Así Y listo Ahora voy a estar agarrando Este color De acá arriba Este de acá Para ponerlo abajo De mis cejitas Que puedan A ver Para que iluminen Abajo Abajo ¿No? Así Bien 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 Como les dije Al limpiar Agarran una toallita Y comienzan A limpiar Abajo O sea Ustedes como desean Simplemente el producto se va Y pues Queda así bellas Y ahora voy a pasar A delinearme los ojitos Con este delineador Scarlet Que me super encanta Y es super Ya me delineé los ojos Ahora voy a pasar A rizarme las pestañas Y Ya me puse La máscara De Mary Kay He usado estas Y miren Como me han alzado Las pestañas Super bonitas Y bueno Ahora voy a pasar A ponerme base Voy a estar usando Las redes Chicas Ya saben que Quiero terminarla Porque es super Buenísima Y voy a estar Aplicándolo Con brochita Ya me apliqué la base Y bueno Yo para bajar El brillo de mi rostro Cuando se ponen la base Antes de ponerme Polvo De contorno Puso este polvo Tralúcido De la marca Saison Para poder Como se llama Matificar todo Y que no esté Con brillo Mi rostro Porque la verdad Que no me gusta Y bueno Esto lo pongo siempre Antes de Ponerme los polvos El contorno O el corrector Para que se pueda Matificar Y mi maquillaje Puede durar un poco más Ya que estoy Como se dice Sellando En la base Con este polvo Translucido De la marca Saison Que es buenazo Chicas Para la que no le gustan Está brillando El rostro Que lo tiene Graso O cutix Mixto Este es un Buen tics Y ven Ven como ha bajado La luz De mi rostro Ven Ahora ya lo ven Super mate Voy a estar usando Este dúo De la marca PB Porque Quiero terminar Ya este Corrector En barra Y lo voy a estar Aplicando Acá Ahora voy a estar Usando este Cuarteto De la marca Bella Spa El polvo Translucido Para poder Sellar Todo este Corrector Que hemos puesto Ya me coloque Contorno Y polvo Translucido Para perfilar Mi rostro Y ahora voy a estar Usando Esta brocha Para poder Sacar todo Lo polvo Translucido Y poder Terminar Este Maquillaje Ahora voy a estar Agarrando El tonito Que agarre Para abajo En mis cejitas Es de Como vainilla Y lo voy a estar Poniendo Acá En la esquina Del lagrimal Así Y después Voy a agarrar Esta brochita Con este Y voy a agarrar El primer color Que agarré Para hacer Translucido Y voy a estar Poniéndolo Abajito Mis pestañitas Acá Así Ahora el otro Ojito Disculpen Chicas Porque yo soy Bien cosquilluda Y bueno Ahora voy a estar Agarrando El color Moradito Ese clarito Y lo vamos a Colocar Ahí mismo Y por último El color Negrito Para poder Dar Profundidad En la mirada Pero solo Acá en la mitad Ven Así En la mitad Ahí nomás Ven como Cambia la mirada Y así Ahora voy a estar Agarrando Este Decatriz Que es un Iluminador Con bronze En medio Así Pueden verlo Es muy bonito Voy a estar Probandolo Por primera vez Y vamos A agarrarlo Vamos a colocarlo Miren que bonito Acá Miren Muy bonito Me encanta El iluminador Y pueden ver Que es Súper suavecito Pero Bonito Este iluminador Con bronze Miren Que bonito Es como Para Si a usted Le gusta Algo suavecito Se lo aplique Y queda Súper bonito Y suave Me encanta Me encantó Es de la marca Catriz Así Muy bonito Estoy usando el labial De la marca Huda Beauty Que es En el color Fior Y es súper Natural Me encanta A mí Es así Y bueno Vamos a estar Colocándonos Bueno y bellas Este es el look Final Y espero Que les haya Gustado Como a mí Me encantó Es primera vez Que hago Con colores Súper fuertes Y la verdad Que me encanta El resultado Bueno Espero que a ustedes Están bien Bueno Nos vemos Hasta el próximo Video Bye bye Hermosuras Gracias